¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Jojo Tsukai Team Phantom Paradise Bueno amigos, no he explicado el juego aún, ya tengo mis personajes elegidos ya, después de mucho rol y se me cuenta, entonces vamos a jugar una partida para ir explicando un poquito de qué se trata el juego y una noticia muy pero muy buena es que el juego llegó al top 1 de los juegos gratuitos aunque en este juego también puedes comprar cosas, pero igual el número 1 en las tiendas de Google Play bueno, esta obviamente en Japón y nos dieron estos regalitos que son mil koji que los koji venían siendo estos cristales para invocación y esta no recuerdo qué es lo que era, pero después lo voy a estar averiguando bien, vamos a aceptar todo y listo bien amigos, vamos a jugar una partida, dije, yo tengo mis personajes vamos a ir hablando un poquito de cómo se juega y el tema de los personajes bien aquí esto cuando te parece eso ahí era si quieres que los personajes tengan voz o no o si quieres que jueguen en silencio bien, esto parte, más que nada en este apartado que estamos jugando es el modo historia como va pasando en el capítulo aquí ves tú si quieres lo adelantas, si quieres este botón te sirve para que no tengas el menú arriba y como te dije, si quieres lo adelantas, con eso se va reproduciendo automáticamente esto no recuerdo para que lo quiera y ya con esto lo adelantas porque prácticamente te cuenta la misma historia del anime está muy enfocado en el anime bien, ahí agarramos mis koji aquí también esquipeamos vamos a esquipear todo esto ya que no nos interesa mucho el modo historia esto actualmente no tiene nada a ningún evento activado el evento lo empiezan el día 25 bien, vamos a esquipear también bien, aquí ya vamos a pelear con alguien aquí ya vamos a pelear con alguien este es mi team a ver, tengo después de mucho re-roll hice muchísimo re-roll amigos bien, tenemos el team que sería Saturu Goyo se lo sacamos con el ticket de un SSR garantizado Saturu Goyo está en el top tier del SS que es el tier más alto que hay dentro del juego junto con Aoytodo que sería el que sería ese Aoytodo sería ese esos dos están en el tier más alto que es el SS los dos tienen muy buenas habilidades lo malo de Goyo es que después de 7 turnos el personaje desaparece así que tener mucho cuidado Aoytodo es muy buenísimo tiene muy buen contraataque de muy buen contraataque de ataques obviamente y Panda que también es un personaje SSR el personaje amigos es muy defensivo cuando aprieta su su ultimate como en este caso le podríamos decir el personaje es tal modo gorila y aparte cuando el personaje llega a la vida a cero el personaje revive recupera vida amigos bien, el otro es Yuji Itadori que lo dieron al principio junto con Megumi Megumi Fuchiguro que esos fueron los personajes que nos dieron al principio junto con Nomara Kugisaki bien miren acá abajo ahí donde estoy tocando ahí aparecen más o menos los personajes que debemos llevar del color de los personajes que debemos llevar que van a hacer lo van a hacer aquí lo van a estar ayudando bien empezamos con un ataque bien aquí cuando este dice que te ocupa un 1 ahí es decir que te ocupa un 1 de la barrita azul o celeste como la pueden ver bien yo voy a atacar voy a atacar a ese que aquí este no me ocupa poder maldito creo que es poder maldito bien hoy todo tiene una si ocupo esta de 30 el personaje puede con este ataque puede confundir a la víctima bien el personaje vamos a ir ahí y arriba te van diciendo de que en que cosa es débil el personaje vamos a ir yo con panda panda tiene verde no ninguno tiene ninguno tiene esa debilidad y vamos a atacar con este vamos a bien cuando se empieza a cargar la barra morada se puede ocupar su ultimate bien ahí empezó a cargar un poquito el personaje ya a esta altura eso es lo muy bueno lo bueno que tiene mira como desaparece no me hace no me hacen daño vamos a vamos a ver si lo hacemos vamos a atacar con con esto este es un juego por turnos panda es muy tanque panda amigos es tremendo tanque bien ahí mire yo puedo ocupar la técnica bien prácticamente ahí gané esto fue muy fácil ahí ahí gané aquí como dije esto es si quieres que esté con voz o sin voz y sería todo bien vamos a esquipear ahí parte del modo historia serían más los diálogos que están en japonés para aquí quiero quiero los diálogos pero si se puede ver la cinemática bien esto también lo vamos a esquipear cuando son oponentes difíciles llevar un apoyo llevar un apoyo amigos llevar un apoyo de un amigo o algo llevar un apoyo de un personaje fuerte bien vamos a vamos a ver aquí bien lo que se ve abajo amigos lo que se ve aquí abajo estos son recuerdos son recuerdos y prácticamente son equipamientos que le van dando más hechizos más poder maldito más vida le van dando muchísimas cosas bien vamos a jugar otra le vamos a equipar hasta la batalla con el VPN amigos anda anda bastante bien no anda nada mal bien vamos contra Majito esto realmente estas batallas pueden ser pueden ser difíciles bien vamos a atacar yo creo que me conviene más si voy a atacarlo a él a ver con Goyo voy a ir con Goyo no con Goyo voy a atacar a Majito mejor con todo vamos a voy a atacarlo a él con Pana también y con Itadori también uy muy poco daño muy poco daño vamos a atacarlo bien Pana como es tanque y y como se llama a hoy todo no es tan tanque aparte le pueden dar mucho vamos a hacer que Pana reciba daño mira aquí Pana llamó que a él hicieran daño bien ahí vino le hicieron daño a Pana el daño no es tan grande Pana aguanta muy bien lo malo que me lo envenenó bien vamos a ocupar un ataque con equipamiento ahí cuando apretamos acá arriba el ataque se hace con equipamiento entonces vamos a atacar vamos a atacar con Pana Pana está herido se nota en la cara de Pana con Yuji también vamos a con Yuji vamos a atacar con eso bien 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 Panda revivió ahí vean Panda revivió amigos bien esta es la última de Yuji y Tadori con ese golpe divergente bien lo confundimos a Majito lo confundimos arriba sale que está confundido aunque me está envenenando bien vamos a Panda ojalá pudiera ojalá que no me maten a Panda para que llegue al modo Panda es al modo al modo Gorila vean no le hicimos prácticamente nada de daño bien le esquivamos el ataque vamos a ocupar la ultimate de de este Goyo me da 5 turnos para ocuparlo con equipamiento bien esta es la última y de Satoru Goyo con Goyo hay que tratar de hacerle el mayor daño posible porque Goyo después de 7 turnos como dije desaparece bien ahí también bien espero bien aún no desaparece Goyo yo creo que esta va a ser la última yo creo que esta va a ser la última aparición de Goyo aquí en el ataque de hoy todo hay que subir el nivel de los personajes porque están muy bajos en el ataque junto de panda con todo para hacernos un poquito más de daño bien se fue ahí está se fue Satoru Goyo amigos se fue entra Megumi eso es lo malo entra Megumi Fushiguro vamos a darle este vamos a tratar de confundirlo de nuevo bajito ya está bastante dañado bien aquí tú los puedes también jugar en automático si apretas S no lo confundimos pero no quiero jugar en automático todavía vamos a hacer el ataque de los perros no logramos confundirlo ya le queda poca vida ya con esto yo creo que ya con esto ya lo rematamos vamos a hacerle el ataque dije creo tal vez no bien lo derrotamos costó bastante y como dije Satoru Goyo después hay que hacer el mayor ataque con Goyo o llevarlo con el nivel muy alto porque después Satoru Goyo desaparece y bueno aquí nos van dando algunas cositas para poder ir farmeando subiéndole nivel a los personajes bien esta escena prácticamente cuando pelea con Majito es cuando pelea Nanami bien amigos esto es prácticamente como se juega un poco este juego ahí recuperamos algunas cositas vamos a bien le vamos a subir el nivel a los personajes como en este caso dije a Panda vamos aquí a ver que Panda está así Panda está en mapa bien vamos a subirle el nivel prácticamente vamos aquí donde dice LB y le subimos el nivel el nivel 21 y más o menos podemos ver hasta donde lo queremos llevar nosotros y ya lo tenemos en nivel 24 le podemos dar hasta ahí hasta que nos den los recursos hasta el nivel 30 está en el nivel máximo hasta el momento y también le podemos subir los grados aquí donde dice grado apretamos este y ya se completan todos los trabajos y nos da ya que lo podemos llevar a un grado 2 y después ya completando estos teniendo recursos estos recursos nos sirven ya para ir subiendo al de grado 3 y vean tengo 0 de 3 entonces me voy aquí al ladito y puedo irme a una de estas misiones y las puedo jugar y ahí voy farmeando lo que sería todo el tema para ir subiéndole el grado y subiéndoles el nivel y todo eso amigos bien amigos yo los voy a dejar hasta ahí el día de hoy ya vendré con otro video mañana o pasado mañana no sé cuándo así que bien ocupen bien todo lo que sean sus para tirar la multi yo tengo para hacer dos multi más pero las voy a estar guardando bien amigos un abrazo se me cuidan éxito y nos vemos en un próximo video hasta luego